En las últimas horas han decidido tomar las oficinas de tránsito, orden y seguridad, las brigadas y el comando departamental. Las esposas de los policías han dormido este pasado miércoles soportando temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y han señalado que van a radicalizar sus medidas, van a continuar en esta huelga de hambre exigiendo el incremento salarial para sus esposos. De lo contrario, podrán asumir otras medidas de presión ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Gobierno. Estamos cerca a mediodía y las esposas de los policías continúan en este bloqueo aquí en orden y seguridad. Pese al frío, ellas han permanecido durante toda la noche. Nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias, no nos vamos a levantar, hemos estado toda la noche aquí haciendo vigilia. Las señoras que están en huelga de hambre, están en la plaza, ellas no se van a mover. Nosotros nos vamos a quedar, así sea, nos vamos a matar aquí, pero vamos a seguir. Que nos dé respuesta el gobierno, estamos esperando nada más. Por favor, señor presidente, háganos caso, nosotros somos madres, somos esposas, nosotros sufrimos con nuestros esposos, vivimos con ellos. Tantas cosas que nos pasan, nosotros tenemos que estar con ellos, tenemos hijos que no viven con sus papás. Nuestros esposos viven más en la calle que en la casa y la gente no reconoce eso. Nosotros, por favor, señoras, esposas de policías, vengan aquí, ayúdennos. No es para nosotras, no más, es para todas. Estamos esperándoles con los brazos abiertos. Por favor, señoras, yo las invito, por favor, vengan, nosotros estamos pocas, por favor, ayúdennos. ¿Qué queremos? ¡Aprocadio de la violencia!